De valiente y de muy hombre me las di y me aleje Te dejé llorando sola y ni siquiera te escuché Y muy triste me dijiste tu vas a llorar por mi Como sabía que me amaba solamente me reí Me di a vuelta y me largué, tu tristeza me valió Ese momento era mío, me sentía el amor señor No sé que estaba pensando, que diablo me tentó Yo también te amaba mucho y ese día te dije adiós Si hubiera sabido que sería tanto mi dolor No me hubiera comportado como bruto sin razón No estuviera en estas fachas y llorando por tu amor Pero tarde comprendí que alejarme fue un error Y he probado muchos labios y ninguno sabía Y presumí a mis amigos que sin ti sería feliz Pero el plan que yo tracé para nada me salió Yo recuerdo que me dijiste que yo lloraría por ti Y tú tenías la razón Si hubiera sabido que sería tanto mi dolor No me hubiera comportado como bruto sin razón No estuviera en estas fachas y llorando por tu amor Pero tarde comprendí que alejarme fue un error Y he probado muchos labios y ninguno sabía Y presumí a mis amigos que sin ti sería feliz Pero el plan que yo tracé para nada me salió Recuerdo que me dijiste que yo lloraría por ti Y tú tenías la razón